Vamos a leer responsivamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quién es un hombre? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el Ponto, en Asia. Cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿quiénes quieren decir esto? Más otros, burlándose, están llenos de mosto. Amén. Vamos a bendecir al otro, que tenga gran paz. Este es el misionero que salvará a todas las naciones. Vamos a disfrutar las tierras desoladas que Dios nos dará como herencia. Aleluya. El pasado, el presente y el futuro nuestro está en el poder del trono de la mano de Dios. ¿Por qué Dios nos permitió tener un pasado? ¿Y por qué nos dio un día que es ahora? ¿Y por qué nos guía para el futuro? Para levantarnos como testigos para proclamar este evangelio. Sin importar donde estén ustedes, Dios los buscará. Espero que le den la gloria al Señor, que Dios le dé a todo a ustedes y también puedan disfrutar todas las bendiciones que Él tiene también para ustedes. Especialmente ahora están muchos obreros latinoaméricas, ya están culminando estos 40 días de entrenamiento. Bueno, ayer tuvimos este tiempo de clausura del mensaje. Después de la clausura hay algunos que ya regresaron. Ya mañana y pasado mañana ya estarán regresando a sus respectivos países. Dentro de muchas cosas y dificultades y incomodidades han podido estar aquí. Y todos los creyentes y la iglesia de Hanna se han devocionado y también las oraciones continuas estaban siempre. Queremos darle un gran aplauso ante el Señor que nos ha guiado de esta manera. Muchas gracias. Hoy el título es La obra imparable del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar esto en nuestros campos. Nosotros tenemos que orar para todos los obreros de Latinoamérica para que tengan estas obras imparables del Espíritu Santo. ¿Qué fue el misterio para la iglesia primitiva para ganar sobre todas las persecuciones? La iglesia primitiva tenía lo que tenía para estar en esto, pero tenía algo grabado, rezado y como naturaleza. Y la iglesia primitiva no hablaron otras cosas. Tal vez puede ser el mismo campo, pero los ojos que ellos tenían eran diferentes. Y es que pudieron poner todo el todo en las cosas importantes. ¿Y qué es esto? Es que la iglesia primitiva, sin importar de las persecuciones, salvaron a Roma al final. Es un pacto que todos ustedes deben aferrarse. La iglesia primitiva solamente tenían fijos sus ojos en solo Cristo. En otras palabras, eran las iglesias primitivas que tenían la respuesta únicamente en Cristo. Es que disfrutaron las bendiciones verdaderas en Cristo nada más. Hebreos 5.9 dice así. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es que Jesús se hizo el autor de nuestra eterna salvación y nos ha sacado de toda maldición del pecado y de Satanás. Pues en la iglesia primitiva, su meditación y su evidencia era esto nada más. Hebreos 3.1 dice así. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 12.2 también dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es su contenido de su meditación santa? ¿Dónde están confiando más ustedes? ¿Dónde tienen sus ojos fijos? La iglesia primitiva estaba únicamente, solamente en Cristo. Y la iglesia primitiva también tenía la gracia de este respaldo del reino de Dios. Y disfrutaron de este respaldo, disfrutaron de esta bendición. Cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de su gobierno. Estamos hablando de su morada. Y está hablando de que está junto con nosotros. Disfrutar esto todos los días como gracia era la iglesia primitiva. Isaías 25.4 dice así. Porque fuiste fortaleza al pobre. Fortaleza al menesteroso. En su aflicción y refugio contra el turbión. Sombra contra el calor. ¿Qué significa? Dios era el respaldo de la iglesia primitiva. Por eso en cualquiera de las circunstancias, persecuciones pudieron tener la victoria. En otras palabras, fue la misión absoluta para la iglesia primitiva, el reino de Dios. Y la iglesia primitiva tuvieron la victoria con la fuerza dada por Dios. Socialmente podemos decir que ellos eran los más débiles. O podrían decirles que eran ignorantes o personas que no tenían ninguna fuerza. Y económicamente podemos decir que la iglesia primitiva no había escasez. Pero donde estaba el misterio de que tuvieron las respuestas y tuvieron la victoria. Fue la llenura del Espíritu Santo. Con la fuerza dada por Dios es que tuvieron la victoria. Es que estaban ellos completamente en solamente este poder que venía de Dios, el Espíritu Santo. Este fue el misterio de que sobrepasaron todos los problemas y limitaciones y conquistaron Roma, en fin. Estamos viendo lo que tenemos que estar completamente sellados, completamente enraizados y completamente como nuestra naturaleza. Todo lo sobre Latinoamérica. Cuando tengan esto sellado y enraizado y como naturaleza, verán como las obras del Espíritu Santo estarán en ustedes en donde estén. Veamos en la lectura de hoy que dice que fue el Espíritu Santo que vino sobre ellos y nadie pudo detener. Primero, esta obra del Espíritu Santo era ya prometida. Es que ya fue prometida anteriormente. Es que la obra del Espíritu Santo no vino de la nada a la iglesia primitiva. Es que ya en el Antiguo Testamento se veía y veíamos la sombra de lo que era de venir, la obra del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El faraón había soñado, pero nadie podía haber interpretado el sueño de él. Pero fue José que estaba en la prisión y ahora puesto enfrente de faraón. Fue José que le interpreta el sueño y le dice qué hacer con este sueño también. Y fue José que estaba enfrente de los siervos y también de faraón. En Eccles 41.38, faraón dice, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? José tenía este misterio en él. En Génesis 39.2 dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Versículo 3 dice así, Y Dios su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es que con esto es que sobrepasó todos esos conflictos que tuvo con la familia. También sobrepasó el problema de la tierra. Y sobrepasó esos problemas culturales también. Y en fin, tuvieron las respuestas. Fue Samuel que llamó a David y ungiéndolo con el aceite le dio el mensaje. 1 Samuel 16.13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso es que sobrepasó todas las dificultades con esto. Los conflictos con las personas también lo sobrepasó. Y también hasta el conflicto y las crisis que era de morir lo sobrepasó con esto. Porque Saúl, rey Saúl, rey Saúl quería matarlo. Y Absalón también quería quitarle su trono, ¿no? Pero tenía David la fuerza que sobrepasaba toda esta crisis y dificultades. Y la confesión de David que era muy importante. Jehová es mi pastor. Por eso nada me faltará. Y en lugares delicados, el pasto me hará descansar. ¿Por qué será? Porque el Señor está conmigo. David que tenía el Espíritu de Dios lleno, pleno en él, podía sobrepasar todas las circunstancias. Y ya están las promesas antemano sobre las obras del Espíritu Santo. Hoy vemos en el día de Pentecostés, vino la obra del Espíritu Santo en el Aposento Alto de Marcos. Lo que Dios había prometido y había cumplido, tomó lugar donde? En el Aposento Alto de Marcos. Dios le dijo al profeta Zacarías con la palabra. Zacarías 4.6 Dijo en el capítulo... Esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. En Joel capítulo 2.28 también dice, Yo derramaré mi Espíritu a mi pueblo. ¿Y qué harán los niños? Vuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos soñarán sueños, y jóvenes verán visiones. Y dice el versículo 29 de Joel 2. Y también sobre los siervos, y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Ya el Antiguo Testamento ya estaba prometido y ya estaban las obras del Espíritu Santo. Jesús mismo también habló sobre las obras del Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos sobre las obras, la morada y la guía del Espíritu Santo a sus discípulos. Juan capítulo 14.16 Y yo os enviaré otro Consolador. Y estará para siempre con ustedes. 14.26 de Juan dice, Mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el libro 14.26 de Juan 14.16 El Consolador siempre con nosotros está hablando de la morada del Espíritu Santo. Pero Juan 14.26 dice, Te enseñará todas las cosas. La guía del Espíritu Santo significa. y os recordar todo lo que yo os he dicho esto es la guía del Espíritu Santo y Hechos 1.8 del mismo Señor dijo le dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra ya nos prometió Jesús antemano de lo que Él iba a hacer de lo que Él iba a obrar en nosotros pero a través de su Espíritu Santo nuevamente tenemos que aferrarnos la importancia de este mensaje Dios el Espíritu Santo obra a los que se aferran a la palabra Hebreos 4.12 dice así porque la palabra de Dios es viva eficaz y más cortante que toda espada de dofilo y penetra hasta el partir del alma y el Espíritu es que con la palabra de Él es que nos salva y nos dará respuestas indubitables Jeremías 31.33 dice así quiero que lo lean junto conmigo pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Aleluya dice yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón a los que ponen la palabra de Dios en su corazón es Dios que obra y verán ellos lo que Dios hará tienen que aferrarse a la palabra al cual el Espíritu Santo obra ciertamente el Espíritu Santo puede obrar de diferentes maneras en nuestra vida pero lo más exacto a lo que Dios hace en su guía es a través de su palabra y es que a través de su palabra es que Él obra con su Espíritu Santo también tenga la bendición de que esta palabra quede en su corazón entonces el Dios el Espíritu Santo hará que se cumpla y se manifieste esta bendición segundo punto grande las obras de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva dice en el versículo el día de Pentecostés el día de Pentecostés significa el tiempo de Dios y la iglesia primitiva tuvo el día de Pentecostés dentro de esto está la cosecha el día de cosecha el día de Pascua también ya tenía la bendición del día de Pascua a ellos y a ellos le vino la bendición del día de Pentecostés y dentro de esto está la garantía del futuro la recompensa del futuro que es el día de cosecha y ellos son los que estaban cosechando ahora las bendiciones de Dios en sus vidas es porque todos ustedes hoy entren en la llenura del Espíritu Santo que hubo el día de Pentecostés en la iglesia primitiva y que tengan el comienzo de esta llenura del Espíritu Santo y cuando llegó el día de Pentecostés ¿qué se levantó primeramente? discípulos importantes mejor decir es Dios ya tenía preparados los discípulos pero en el día de Pentecostés Dios les puso a los discípulos a ellos durante el entrenamiento ustedes estaban aquí pero Dios ya está preparando discípulos en sus campos para darles encuentros importantes por eso todos los días no oren otras cosas porque Jesús dijo que ora una cosa nada más recibe el poder del Espíritu Santo y como es que se levanta esta llenura del Espíritu Santo en nosotros vean el versículo 2-3 vino como un cielo un estruendo como un viento recio que soplaba de repente de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio versículo 3 se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego porque el Espíritu Santo como moraba lo mostraban como recio viento viento recio y fuego que significa viento recio y fuego está hablando de las obras del Espíritu Santo que nadie puede detener ayer en Texas dice que hubo un viento de 160 kilómetros por hora y hasta la gente no podía ni detenerla y la ventana se rompía el viento si es recio es fuerte ¿no? ¿cómo es que un hombre podrá detener un recio viento? y también dice como fuego nuestro país es poco menos esto pero en Estados Unidos vemos que cuando hay un incendio toma hasta un mes es un fuego que nadie puede detener que vino como un viento recio y también como fuego es que nadie podía detener estas obras del Espíritu Santo por eso si están las obras del Espíritu Santo ¿quién lo podrá detener? y que vino como las obras de viento recio y fuego que vino en detalle viento tú los escuchas y el fuego tú lo ves que vino en todo detalle es esta obra del Espíritu Santo y esta obra del Espíritu Santo estaba lleno en esta casa significa que estaban plenos en esto y vino sobre todos ellos dice así ustedes tienen que tener el misterio de disfrutar de esta llenura del Espíritu Santo David disfrutaba de esto mientras alababa mientras meditaba en la palabra de Dios ustedes también tienen que entrar en ese tiempo en la llenura del Espíritu Santo personalmente estos 120 que estaban en la aposento de alto marco todos recibieron la llenura del Espíritu Santo y que pasó versículo 4 dice fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas es que en el momento que estaban llenos del Espíritu Santo que significa esto que hablen otras lenguas es que Dios le dio la llenura del Espíritu Santo para que sean testigos a todas las naciones por eso los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo tienen mucha relación para ser testigos en otras palabras disfrutamos de esta llenura y la obra del Espíritu Santo en las misiones y en el evangelismo porque en 1 Corintios dice que si no es por el Espíritu nadie puede clamar Jesús como el Señor y esto es 1.8 dice no puedes cuando venga el Espíritu Santo sobre ti seré testigo mío hasta la última en la tierra el Espíritu Santo tiene relación con proclamar el evangelio no es para alardear de tus dones espirituales si puedes hablar en lenguas puedes profetizar puedes mostrar poderes o milagros pero no te dio el Espíritu Santo para que alardeas de eso toda gracia y obra del Espíritu Santo es para testificar el evangelio el Espíritu Santo es espíritu para la ilusión mundial y es que ven las obras de Dios que transciende tiempo y espacio vemos en el versículo 5 al 8 de capítulo 2 de Hechos estaban estas personas de diferentes lugares pero estaban ellos compartiendo con ellos pero a sus propias lenguas y estaban atónitos acaso estos no son los galileos que no saben nada por eso dice estaban atónitos y marivillados la llenura del Espíritu Santo tiene el misterio de sobrepasar todo tu incompetencia tus limitaciones la iglesia primitiva no eran de personajes fuertes las mujeres estaban en debilidades por los judíos por los griegos filosofías no estaban no estaban en ellos oprimidos sino están llenos del Espíritu Santo para ganar sobre todo esto por eso por eso usted tiene que recibir la fuerza dada por Dios y con esa fuerza usted tiene que sobrepasar toda limitación para proclamar y testificar el evangelio y hasta cultura y idioma trascendieron 15 naciones vinieron y escucharon este evangelio a su propio idioma y la gente quedaron maravillados acaso no están ellos llenos de mostos pero por el proclamar del evangelio de Pedro se levantaron tres mil discípulos y muchos se arrepintieron ante el Señor muchos dicen es difícil sobrepasar este nivel de cultura y idioma si tiene razón y puede tomar mucho tiempo preparar al misionero aquí para que aprenda el idioma la cultura pues lo más rápido sería la persona que vive ahí porque hablan ya del idioma y conocen la cultura ahí y que puedan tener el evangelio correcto y se levanten como discípulos para salvar a las personas de ese país es mucho más efectivo podemos pensar en nuestra iglesia tenemos futuros misioneros y estamos levantándolos y entrenándolos así es así pero no podemos dejar atrás algo importante es que con nuestros pensamientos y experiencias podemos llegar a que el evangelio no sea primordial decimos no esto es mejor esto es otro mejor y otro dice no envíalo nada más así nada más sin pensar pero no es importante todo eso no puede ser limitado este poder del evangelio por nosotros porque el evangelio transciende todo la obra del Espíritu Santo no tiene limitaciones transciende tiempo espacio la obra del Espíritu Santo por eso tienen que dejar abajo todo lo que ustedes piensan aunque no entendas la cultura tal vez no has preparado el idioma no importa si no tienes el respaldo o tal aquello si el Espíritu Santo obra todo es trascendente tiene que creer en las obras del Espíritu Santo el evangelismo no es algo que nosotros hacemos es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida para ver las obras del Espíritu Santo y por qué es que no podemos experimentar estas obras del Espíritu Santo porque estamos en ese tiempo del Nefilim el Nefilim es los que mueven estos espíritus inmundos las tres organizaciones todos estos las tres organizaciones tienen conquistado todo educación cultura sociedad las tres organizaciones tienen controlado esto dicen que te busques a ti mismo tú puedes ser Dios dice que tienes un héroe inmenso en ti pero si te buscas a ti ¿quién eres? Génesis 3 el único dueño tuyo es Dios el único dueño tiene que ser Cristo ahí es que las tinelas son quebrantadas miren todas las tres organizaciones la nueva era tiene controlado todo el mundo con este mensaje es lo mismo en el campo de Latinoamérica lo que he visto de los países que he visitado es que hasta en la iglesia y en todos los lugares culturales tienen estos símbolos de los mazones sea países bajos países grandes todos están en este sistema de los mazones por eso es que son de venir desastres espirituales por eso las enfermedades mentales incrementan ¿por qué incrementa más el problema de las drogas? es un problema mental que está incrementando es un desastre espiritual porque Satanás ¿qué quiere hacer al final? es derrumbar a nuestras generaciones Satanás a nuestras generaciones dice haz todo lo que tú quieres hacer pero no te concentras en el evangelio la iglesia tiene que estar despierto nosotros sin darnos cuenta estamos enseñando a la iglesia la nueva era también estamos transmitiendo las cosas de los mazones en nuestra iglesia y le bendigo en nombre de Jesucristo que aunque no lo puedas hacer tan bien solamente transmite todo el pacto de Cristo a ellos por eso estamos preparando los tres fines de semana qué significa eso que antes que entre otras cosas en nuestra siguiente generación que el evangelio sea transmitido en ellos primero que en el viernes reunidos recibiendo sanidad en oración y palabra y el sábado reunidos todos ellos buscar sus talentos dentro de la oración y que también puedan buscar ellos de acuerdo a su ritmo pero en la oración y para que puedan personalizarse en el evangelio esos son los contenidos de los tres días de fin de semana cuando estás lleno y guiado y tienes la hora del Espíritu Santo qué pasa empezarás a ver lo que es eterno la madre de Moisés vio lo eterno y dio su conclusión ahí sí puede tener crisis pero sin importar fue ella que envía a su hijo y llega a la casa del faraón y Moisés estaba en el desierto de Madian por ser por haber matado a alguien pero Hetro lo recibió es una conclusión de las respuestas dentro de las respuestas eternas es lo mismo en la iglesia primitiva tuvieron persecuciones pero tuvieron una conclusión en las respuestas eternas y lo que tomaron la iglesia primitiva en las respuestas eternas tuvieron la victoria quiero concluir la palabra el día de hoy misiones y misioneros tienen la mentalidad de salvar todas las almas aquí están los discípulos de Latinoamérica Dios le ha llamado como líderes espirituales para salvar todas las almas usted conoce muy bien Dick Hillis dijo así toda persona que no tiene a Cristo son para las misiones y los que tienen a Cristo son los misioneros Dios los ha llamado como misioneros todos necesitan del evangelio por eso son campo de misiones y para esto necesitan la fuerza espero que ustedes entren ahora en detalle en la oración de la torre del internario y de las señales Jesús habló en el monte de olivar otra cosa que no imaginábamos habló de otro mundo que no esperábamos esa es la torre el internario y las señales espero que sea un momento corto pero tenga ese tiempo de gozo en esta oración y ordenando todo su tarde tiene que dar sus respuestas es que cuando tienes ordenado la noche y la mañana es que verás que harás en la tarde y tendrás una fuerza increíble en tu vida y les pido a los remanentes tengan ese tiempo de la cumbre cinco minutos sea entonces verás la torre el itinerario y las señales levantándose y como misioneros que salvará todos los campos serán ustedes los que serán testigos de las fuerzas y la obra y el poder del Espíritu Santo en ustedes para tener la torre el itinerario y las señales y le bendigo en su Cristo que tengan esta victoria quisiéramos tener este tiempo de alabanzas y oración hoy la canción también es la canción de comisión y están juntos nuestros obreros latinoamérica es la oración y también vamos a ver el tema de oración la oración de un discípulo